Es una herramienta oficial de Samsung para abrir los equipos que vienen sellados que no tenemos la posibilidad de abrirlos con tornillos es una herramienta que sirve para calentar el dispositivo tanto para abrir la pantalla como el cover trasero esto va a una cierta temperatura que cuando llega a esa temperatura las sopapas entran en acción automáticamente estas dos barras van levantando el dispositivo y te abren automáticamente sin tener que intervenir en el equipo el cover trasero o el LC esta es la forma para abrirlo sin tener que intervenir en el equipo después tenemos el horno que es manual con este equipo lo que hacemos es calentar el dispositivo la misma función que tenemos con ese pero para abrirlos manualmente esto también nos puede servir para las tablets que no tenemos el molde adecuado lo podemos abrir cuando llega a la cierta temperatura retiramos el equipo caliente y con la sopapa manual vamos a abrir el equipo colocamos el dispositivo dependiendo la medida colocamos ponemos la sopapa la cerramos y lo vamos abriendo manualmente esto es para abrir los equipos que son manuales sin tener que usar el dispositivo que ya tenemos allá después para sellar obviamente los covers de atrás vienen con un sello para calcular la medida exacta y sin ponerlos torcidos utilizamos esta herramienta que lo colocamos adentro una vez que esté el sello cerramos a medida justa y tiramos el dispositivo para que calcule justamente el sello una vez que esté el sello con los moldes ponemos el dispositivo y lo mandamos a la prensa lo dejamos durante más o menos 10 minutitos para que se lleve bien y queda todo tal cual sale cómodo de fábrica el dispositivo son los únicos pasos que tenemos para abrir y cerrar el dispositivo